La estrella de mi fin Tu firmamento has partido del mundo Solo queda un consuelo recordarte Con un vino en la mano Escuchando tu voz Deleitado en tus saxos Hoy, pasado tiempo Los años que el alma ha quedado en silencio Niña, ya estás olvidada Pero mi corazón Es tu morada En un viaje astral De allí en el umbral Te seguías Cantándole al gran frán Retrás Esa nubil mirada Existían negros recuerdos Tristezas y traumas Ahora Quedan cenizas Pocas canciones Bastas fotografías Dejas En mi alma La sentencia de que la felicidad No es la plata Y que una droga es capaz De exterminar A la mismísima reina En un viaje astral De allí en el umbral Y seguías contándote un jazz, cantándome jazz Cantándome jazz Y otro día, de ayer, en mis sueños esta vez ¿Quién quita que en otra vida te encontraré? Te encontraré, te encontraré Te encontraré